¿Quieres formar parte de la Universidad Nacional de Tumbes? Recuerda que tienes hasta el 9 de agosto para poder matricularte al examen de admisión 2022 y así poder estudiar una de las 20 carreras que ya ofrece la Universidad Nacional de Tumbes. Y así como yo ingresé a la carrera de Ingeniería Civil, tú también puedes hacerlo. Inscríbete hasta el 9 de agosto al examen de admisión y estudia en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Tumbes. Universidad Nacional de Tumbes, juntos por la excelencia.